Nuestra práctica está de turno con privilegios en Pittman Fayette Hospital en Fayetteville, Georgia. El Centro de Maternidad Maternity Center en Pittman Fayette ofrece suites privados de parto, equipadas con una cama de parto, equipo de monitoreo fetal, un armario para sus artículos personales, con baño completo incluyendo una ducha con asiento. Los cuartos de parto, nacimiento y recuperación, Labor, Deliver and Recovery, están situados más allá en la sala de espera de familiares y amigos del Centro de Maternidad, en el tercer piso. Tres personas de soporte pueden estar con usted en su sala de parto durante su proceso de nacimiento. Tienen tres salas de cirugía para cesárea y cuartos privados para atención después del parto. Pittman Fayette Hospital ofrece 15 camas para recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos en NICU. El personal de NICU son altamente capacitados. Incluye seis neonatólogos certificados por junta disponible 24 horas al día. Deberían registrarse privadamente aproximadamente a las 28 semanas de embarazo. Para registro previo, hacer un recorrido virtual, conocer las variedades de clases que se ofrecen por el hospital y para otros servicios y comodidades. Vaya al sitio www.piedmontfa.org. Toque al Hospital Services y toque Maternidad Servicios en el lado izquierdo de la página.